hola a todos qué tal soy The Guardian Game y os doy bienvenido a mi canal que estamos de nuevo con las batallas de napoleón con el mod hardcore realims y vamos a continuar con la batalla de alcohol en dificultad pues la legendaria no la más alta había que poner fin a sus constantes intentos de romper el asedio de montua tuve que interceptar a los austríacos en campo abierto ahora incluso tras haberlos vencido hace falta más aquí en alcohol dirigiré al ejército para atravesar el río alpone y las líneas austríacas pues vamos allá chicos batalla de alcohol 1796 en la que vamos a atacar con napoleón bonaparte a por lo que vea dos ejércitos al de choses al vinci y el otro que no me ha dado tiempo a leerlo bien pues comenzamos la batalla como siempre en la máxima dificultad de 1796 he elegido el escenario de la batalla para impedir que los austríacos concentren su superioridad numérica contra mis fuerzas mi plan es tomar la población de alcohol para poner en peligro sus líneas de suministros el cuerpo principal del ejército austríaco al mando de albinzi en belfiore al noroeste intentará relevar a alcohol sé que el terreno pantanoso entre las posiciones francesas y austríacas limitará el tamaño de las fuerzas que albinzi podrá traer contra mí debemos tomar alcohol al este para prevalecer al mismo tiempo debo resistir la presión de los austríacos por el oeste bueno chicos pues aquí tenemos a nuestro ejército pequeñito como veis y vamos a intentar cruzar antes de nada no vamos a traer la caballa a la artillería aquí vamos a desplazarlo un poco a la derecha vamos a cruzar con los chasers y bueno vamos a ver qué tal lo hacemos y aquí tenemos a nuestras tropas infantería revolucionaria revolucionaria perdón que no me salía y tres unidades de granaderos que estos y son mejores tropas fijaros lo compactos que están gracias a este mod y bueno lo de los disparos y todo lo que trae consigo es una auténtica pasada bien esto va a ser el grupo 3 vamos a cruzar el grupo 2 que son los chasers y el grupo 1 que es la artillería que vamos a intentar situarla aquí bueno ya están aquí soltando pepinazos voy a dejar a a napoleón ahí atrás vamos 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 a situarlos y vamos a por su artillería esta es su general también bueno aquí me están haciendo bajas y bueno aquí estamos estamos abriendo fuego sobre sus infanterías fijaros las bajas que le hemos ocasionado ya impresionante esas salvas chicos vamos a darles velocidad ahí bueno mi artillería vamos a intentar dispararles a sus cañones 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 fijaros que los hemos hecho retroceder y ahora vamos a intentar con el fuego de metralla todavía no vamos a abrir fuego y sigan traiendo tropas fijaros como rebotan los proyectiles bueno, eso es una pasada continuamos avanzando mierda, hemos hecho fuego amigo aquí y yo pensaba que el proyectil iba a salir por encima de ellos vamos a darle espacio ligero bueno nos hemos hecho un poco de daño ¿verdad? volvamos el cuadro a ver si me da tiempo bueno, ha sido un suicidio para ellos por ahora no hemos hecho bajas aquí vale quitamos la formación en cuadro y continuamos avanzando ahí, no sé si vamos a llegar contra sus unidades creo que no con fusileros alemanes así que ahí, cuidado vamos a quitar el cuadro aquí adelante vamos con los renaderos primero con los chasers detrás y aquí me están flanqueando adelante adelante chicos vamos vamos a traer a Napoleón por aquí y bueno la artillería aquí está sin hacer prácticamente nada vamos a traerla aquí que con la se la la y la nos la vamos a ver si podemos aguantar ahí bueno, más fusileros alemanes por ahí ahí continuamos haciendo bajas y vosotros por qué no avanzáis si os he dado la orden hace rato venga, vamos chicos y por aquí, abriendo fuego bien bueno, aquí lo tenemos complicadillo para entrar por el puente vamos a necesitarles apoyo de la artillería hmm bueno, más o menos vale venga, vamos ya vamos a situar esos cañones vamos a ver si podemos barrer las fuerzas de aquí con nuestros cañones venga, chicos vamos más a prisa más a prisa si ponemos la metralla tampoco llegamos así que a ver si conseguimos llegar con la metralla sí creo que estamos llegando bien aunque aquí a la artillería todavía no les hemos hecho nada de daño bien bien, esos cañones sí están haciendo daño qué tienen por aquí bueno, pues las tropas que tienen fusileros alemanes los langwer el general y estos grenzers bueno, que los estamos eliminando bien, bien, bien bueno hay que cruzar estas casas me están fastidiando los proyectiles bueno adelante con los chasers a Napoleón lo traemos aquí y bueno, chicos vamos a intentar cruzar esto va a ser un poco salvaje vamos a cargar ahí mira, aquí han metido hasta hasta su comandante hasta su comandante bien bueno bueno, parece que sí vamos a vencer aquí y mientras estas tropas no se acercan vale bien 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 Venga, venga, ya lo hemos conseguido Y aquí tenemos estas tropas Adelante Vale, vamos a intentar meter esos cañones Vamos a cruzar Y con los chasers también Y nuestra artillería Creo que la vamos a dejar aquí Porque no me va a dar tiempo O si me va a dar tiempo Si me da tiempo A meterla aquí Perfecto Bien, aquí se retiran los enemigos Vale ¡Garde de tu grupo! Attaqué a voluntad Etat major des généraux Llevé Llevé Bueno, el objetivo de conquistar ese territorio lo hemos conseguido. Ahora hay que intentar acabar con sus tropas, porque imagino que la batalla no termina aquí de fácil. Vamos a ver qué tiene por aquí. Vale. Vamos allá. Continuamos avanzando con la artillería. Gracias. 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 Puedo seleccionar los más atrás. gracias. 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 A otra unidad. A aquí mejor. vamos, chicos. eso es. eso es. Bueno, pues elevado el Ejército de golpe. y finalizamos batalla una gloriosa victoria los austríacos huyen es más, tengo su línea de suministros tienen que retirarse de Italia la victoria es mía pues sí chicos, victoria y como veis hemos perdido 449 soldados y ellos han perdido pues 262 por aquí, 462 por aquí han perdido demasiados y bueno, las estadísticas podemos saber aquí las bajas y no ha sido tampoco una batalla complicada, pero como siempre os digo iremos subiendo de dificultad con las que van viniendo espero que os haya gustado el vídeo darle like a ser si ha sido y suscribiros al canal para ver todo este contenido y mucho más, os mando un abrazo muy grande y hasta la próxima batalla chicos